Los programas que tal vez me impactan, y voy a ser sincero, tal vez por ese especial cariño que yo tengo, no me arrepiento por los animales, son los programas que he hecho en los circos. A mí el espectáculo del circo, no sé, tiene un especial encanto para mí, el espectáculo del circo, me parece que es un espectáculo que nunca se acabará. La sensación del circo, el sentirse uno artista de circo, la vez que anduve en una moto con un tigre detrás de mí, poniéndome las... además con la curiosa coincidencia de que el casco que me puse después supe que tenía un agujero porque el tigre había metido el colmillo hace unos días anteriormente entre el casco. Este, 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 este. Arriba, 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 vamos, vamos. Ahora este, este. Vamos, vamos, arriba, 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 arriba. Ahora este, este también. Arriba, 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 vamos, vamos, arriba, arriba. Vamos, arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba Gracias por ver el video.